Las premiaciones del concurso de composición e interpretación canción para una ventana se realizaron este 27 de marzo en el lugar donde hace 171 años se entonará por primera vez la melodía romántica y trovadoresca la valla mesa. El jurado otorgó el primer premio de composición e interpretación a la solista Magda Beatriz Rivera Vega con el tema ahora obra de su autoría. Al decir del jurado la pieza tiene un alto vuelo poético y magistral composición acompañadas por una defensa impecable. Para mí es muy importante este premio realmente me siento muy muy feliz porque cuando uno hace algo con amor y pues bueno recibe los aplausos del público y recibe también la aceptación de lo que uno hizo pues es muy reconfortante. A su vez el segundo premio fue para la agrupación femenina Valla Mesa Son con la obra Cuando tú me miras mientras que el tercer premio lo mereció la canción Hoy mi canto tiene vida de Yudenia Manso. Asimismo el artista vallamés Orlando Quesada Arevalo Guapacha recibió una mención especial por la obra Añorando. En esta ocasión se presentaron al concurso 11 obras de 10 compositores de ellas 6 fueron consideradas finalistas por sus valores artísticos en la representación de la música tradicional cubana. El jurado estuvo integrado por la reconocida vocalista Edanis Ortiz, el intelectual Abel Guerrero Castro y el trovador tunero Héctor Luis Posada. Este evento fue el colofón de las celebraciones por la 37ª jornada de la cultura vallamésa. Beatriz Ganado Arias en directo.